Tras lamentar el fallecimiento del juez Quinto de Distrito en materia de amparo y de juicios civiles federales, Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, en el Estado de México, el presidente Peña Nieto informó que será la Procuraduría General de la República la encargada de la investigación. Hoy he de lamentar la información que tuve hoy por la mañana del atentado sufrido para un juez allá en el Estado de México, un juez federal, Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, quien lamentablemente falleciera, y he dado indicaciones a la Procuradora General de la República para que atraiga este asunto, se realicen las investigaciones correspondientes y se pueda dar con los responsables de este muy lamentable hecho. Al inaugurar la 59ª reunión anual de la Unión Internacional de Magistrados, el primer mandatario reconoció la labor jurista. Quiero reconocer en ustedes, como en todos aquellos que tienen la misión y el papel de ser juzgadores, su valor, su entrega, con este compromiso que tienen para trabajar en favor de la justicia y en el hecho que tiene, el hacer de su diario actuar, de su diario que hacer, el deber y misión de dictar justicia frente a las controversias y conflictos que se presentan en distintos ámbitos de la vida económica y social de cualquier nación. El presidente Peña Nieto dio la bienvenida a magistrados de 69 países de todo el mundo. Les extiendo la más cordial bienvenida a un país democrático, a un país que es respetuoso de la independencia del Poder Judicial, en un país que está hoy inmerso en un proceso de transformación, precisamente para procurar prosperidad y desarrollo para nuestra sociedad. Y lo hacemos a partir de reconocernos diversos, plurales y con autonomía de los distintos poderes de la Unión. Con información de Araceli Rivera, Notimex.